Déjame, aburridísimo con estos benditos animalitos que yo no sé de dónde se han salido y ese bendito vecino que ha aparecido de la nada, hacerme la vida imposible, imposible del viaje ¿Hacerme la vida imposible a usted? Sí, claro, hacerme la vida imposible Pues yo estoy notando otra cosa, yo no estoy viendo que le está haciendo la vida imposible a usted ¿Cómo así? Entonces, ¿qué es lo que ustedes están viendo en toda esta tragedia que me está pasando a mí? El que empezó primero a usted, se le llevó a la mujer Que yo me le llevé a la mujer, no, vea Es porque no trabajaba, a la mujer se le juega No me echen la culpa a mí, todo el mundo me echa la culpa a mí Como panderos de los barrancos, como abajitos, todo el mundo me culpa a mí La mujer se le juega porque no trabajaba ¿Usted pasa un detalle en el caso de la mujer de la vecina? Vea, 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 yo sé que cuando uno se puede hablar con muchachos con temas que no les competen, así es que termina uno en realidad Vea, siguen sus amigos Venga, le hago una cosa, vea Entonces, hágale una duda, vecino ¿Una qué? Una duda Entonces, lo que tienen que hacer es hablar con el vecino Para que le bajen el ritmo a la cosa que tú le vamos Oye, a ver, oye, verdad Hoy yo no había pensado en él Yo voy a hablar con ese señor Ah, entonces, ¿lo veta o no? Voy a hablar con ese señor que sea parte de mi camino Porque es que así Vea, vea Cuando le di a la razón de la vecina Hey, hey, hey Decirme ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Oye, pero que a usted uno le habla en buenos términos Usted le contesta con dos piedras en la mano Yo, yo, vea Este momento precioso para que usted le pone todo lo que le vaya a decir Oye, así sigue Vea, usted Usted ahora sí No lo voy a decir Yo lo voy a ver en qué Acordo a la noche Vea, pero no se vaya Pues es que es el problema que uno le está hablando Pues hábleme, pues hábleme Que yo lo hago Hey, hey, vea Vale, estoy borracho También vea que se va a decir Vea, vecino Es que yo he pensado bien en las cosas Y yo decía Nosotros, entre bomberos No podemos pisarnos las maneras Pero usted ya la pisó Usted ya la pisó, por Dios santo Entonces Vea Vea que el favor Y echele tierra al pasado Y tratemos de armar un buen futuro Vea Haga el favor Y alejese De la vecina Que se aleje de quién Yo que estoy aquí Eso no es la conuncia Pero me llevo Espere que lo que hay le va a decir Que me va a decir Ah, o sea Si usted quiere que le eche tierra al pasado Y yo quede enterrado Eso es lo que usted quiere Hombre, no se le den por la toda Usted no entiende la razón Vecino Háganme una cosa Vea Para que nos vamos entendiendo No, no, no Yo no tengo en qué entenderle a usted Vea O sea, que usted no se ha explicado Háganme una cosa Vamos a hacer una cosa Aquí entre dos vamos a hacer un compromiso Vea De la venta De la tienda de hoy en adelante Yo le doy un porcentaje Para que usted se aleje de la venta No, señora A mí es que usted me va a comprar Yo estoy en lo que estoy Oye Yo estoy en lo que estoy Oye, pero hay gente Que es más teco Que mula Usted sabe Usted piensa que con ese negocio Que está ahí Usted me va a encontrar a mí Con ese, 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 ese Quebrantado que hay Que está ahí Me piensa Demelo así Quebrantado Demelo así Demelo así Demelo así Yo acuerde lo que estoy Usted me puso a sufrir Usted también va a sufrir No, 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 no No, no, no Venga Pero es que no podemos terminar Si tenemos que llegar A algún acuerdo Ahí no hay Ningún acuerdo Que llegar Haga una tregua ¿Sabes qué? Déjenme a mí Cholo Yo esta semana Yo ataco a la vecina A ver Si me corresponde Y después Si no puedo Entra usted No, señor Es que yo Vea Yo el día Que deje y hablar Con esa mujer Yo me siento Bastante mal Así que esa mujer Lo permito En ningún momento Eso es un capricho Muy malo Vea Sabe Que no me diga nada Que yo ando Es lo que Vea Somi Vea Si usted quiere Una mujer tranquila En su casa Esto usted ¿Por qué no Voy a resgalar a la vecina? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? No 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 Vecino Oiga Esos muchachos Son agustados Vea Es que la cosa Está clara Usted Acete a la vecina Vieja Y déjeme a mí Con la vecina Nueva Arreglar No, señor Es que yo Y como Y como Si ya tengo La espina No La espina Ya está ahí Y es donde Tranquese Solo con su espina Malajen Toma la Más malagresiva Usted está arreglando el mundo Y usted está De perro Ya usted hizo lo que iba a hacer Déjeme a mí hacer lo mío Por Dios santo Con la vida Comiéndole la cosa fácil Recibe otra vez a su mujer Y cuento acabado Solo está por hacerme la vida Imposible Como según lo que dijo Pero vamos a ver hasta dónde Eso Uy, que por Dios Vea Uy, que por Dios Usted venirse levantando apenas de la cama ¿Y ahora de qué? No me diga ¿Qué hora de qué? Usted sabe que es mi hora de comer Es mi hora de almuerzo Por Dios santo ¿Cómo es así que amanece un bien? Es que las cosas no son así Usted sabe que es mi mujer Usted sabe que es mi mujer Usted no me puede salir con una cosa de esas Usted sabe cómo es la bata Oiga Dicen que va con Dios No gana flete Vea ¿Y la plata? Yo estoy acá ¿Usted no sabe? Vea El vecino tiene ya una tienda ¿Cómo? No lo explíquen Escrítenle ¿Qué grítenle? Usted no sabe ¿Usted no sabe? Vea ¿De qué vecina? La vecina nueva Sí Estoy con el vecino Con el vecino El marido ¿Dónde es? Vamos Vea Es que hay que pensar Yo no le hablé Esto Yo no le hablé Yo no le hablé Claro A ver que no fuera A volverse a acercar La vecina Explíqueme ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? pero me llevan, no me trae, a mi se me confunde el cielo con el primamante y otro se me vuelve como que es así, como que va a traerse a la vecina a vivir acá contra su voluntad, a esa señora a pasar trabajo aguantar hambre acá porque usted no trabaja y para que es que la trae para acá, solo por hacerme la madame usted va a traer a esa señora a pasar trabajo pero eso también, eso le pasa por andar parando bolas, es que ella no tiene por qué pararle bolas a usted porque ya sabe que usted no trabaja entonces no tiene por qué ella venirse a vivir acá de ninguna manera, así es que no tiene la vecina, y todavía llega acá es hacerle reclamos a regañarla o sea que usted ya no vuelve cuando está pensando en esa mujer déjeme quieto, déjeme quieto, vea, usted yo ya vengo y le voy a ver claramente que no se vuelve a hacer acá la vecina porque vamos a estar diciendo por eso y usted lo está haciendo desde el capricho, si usted tiene problemas, pues lo vamos a tener por dios santo vea, usted si, entonces lo que estamos hablando es que la comida hay que hacerle temprano y con ella que usted estaba hablando ya claro, con ella que yo estaba hablando no, yo no sé usted en qué es que está pensando, usted tiene la casa llena de cucarachas con dios santo ven a, 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 ven a cocinar la comida ya pero déjame hablar con el señor a ver si, claro, vea no, es nada que te va a decir, es nada que te va a decir yo no voy para todo el tiempo andar así vamos a coger parte a ver que él me va a decir, yo voy a escuchar vea, 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 pero me lleva, me lleva yo a entrar señor, usted es la que ya es libre de hablar con quien le dé la gana es que, bueno, usted que vos te viste, a que vos te viste espere un momentico a que vos te viste vea, 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 que pena, usted porque no me dijo que era usted que estaba allá, entonces yo me había gritado yo, todo ese es el problema, ya se hablaba de la vez y veo ni a todas estas, quién es que usted que ha venido a meterse a ella vea, yo soy es la hermana de él que vengo llegando claro, claro incluso yo le traje unos regalos y él anda bien enamorado, pues los regalos no sé en qué momento se acabaron vea, 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 yo ya sé por dónde viene el agua del molino vea los regalos, yo el regalo se los llevó a una vecina vea, vea, vea yo ya sabía, no había creído nadie en el cielo iba a andar enamorado regalándole cosas vea, usted sabe, vea, usted sabe, vea, usted sabe que es tu cuñada, pues Dios santo, usted tiene que aceptarla vea, usted, con un aprovechado, usted lo que tiene que hacer es y se ha vivido a otro lado, vea, 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 vea la muchacha no me la está llevando, no me va a camino váyase, para dónde va, váyase, para dónde va váyase, para dónde va ya sé por ese momento, yo hablo aquí con el señor a ver qué es que quiere porque en la misis no me va ni con cosa aquí usted, por qué me dijo, no se iba allá a vivir a la tienda que yo allá vive cómoda vea, yo tengo una tienda bien sustida y le voy a... no, 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 no ¿cuál tienda usted tiene bien sustida? yo voy a irle a ponerle cuidado a un arroz que monté allá ¿a dónde? no señor vea, este hombre le ha enredado con un poco de vecina para ahí, con Dios santo y ya que está, a meter agua hay necesidad, yo le digo a usted una tienda que la tiene bastante errada y ya que está, a meter allá usted me va a conquistar a mí teniendo ese problema a mi hermanita no me la ha ayudado para allá no me pare de ese tipo porque es que no me puede ver nunca me ha podido ver usted sabe que nosotros usted sabe que nosotros dos somos como el agua y el aceite, por Dios santo vea, ¿sabe qué? yo a usted no lo trato ni en esta vida ni en la otra yo como aquí en mi casa usted cuando no pueda trabajar es que otro trabaje ¿oyó? pero hay gente que ni presta el hacha ni se quita de rajadella ese es usted, ese es usted por Dios santo no, 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 no no, 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 no eso es una tristeza hasta pasar por ahí con esa tienda oiga por Dios ah bueno mi hijo vaya con Dios vaya vaya oiga pero todo duro ese que está ahí oye vecino es que eso sí no se va a arrepentir, se lo asegura carajo uy ya lo veo bien ay vecina ay carajo ¿cómo estás? bien, bien, bien no tiene un vaso, es echarle un vaso para que me regale no, con gusto le regale un vaso para que me regale sí señora carajo ay Dios ya lo... ahí es eso, muchas gracias oiga oiga, yo pediéndome esto tan bonito acá por Dios santo las cosas como que van bastante bien ay oiga bien, santísima la primera vez en mi vida que yo voy a tomar una cosa de esta así uy vea señor que hay que hacer para que ustedes aparezcan y aquí ¿qué pasó? aunque ustedes en todas partes aparecen con el favor y piérdase y aquí no, no, vea vea el favor y piérdase que no lo quebo no lo quebo ¿cómo hace que no me quedo? voy a ver no señor es que no haga el favor y váyase por donde vino que no lo quebo ya por Dios ay ¿cómo va todo? bien vecino oiga, pero no ha probado bocado hágale 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 que esto es nuestro y la buena se ha enalado si gusta la prueba ay bolida me vea carajo vecina carajo vea como la cuestión es de hambre uno cuando ve comida se le abre el apetito usted sabe eso Dios carajo usted tiene hambre usted quiere comer ay que si tengo hambre eh tengo un hambre dura y bastante dura por Dios pase pues ay vecino usted le va a dar su comida toda la comida de la barra de este tipo vea yo la invité y voy a comer a usted ese plato era para ustedes un plato así especial para usted no va a venir a hacer el celular este tipo no hay problema lo que yo no necesito yo soy el corto agujemos la tonelada no, no, no haga el favor y quítese mismo agujese para allá hombre que no está oyendo que no un vestido un vestido un vestido un vestido ah si claro un heladito no eh vecina señorita a favor démele un helado al muchacho bueno con mucho gusto ay voy a comer un helado vea usted dijo que su empleada no había cocinado pero no se preocupe que sienta que es como que yo soy la que me estoy comiendo pero no señora no es lo mismo lo que va para el estómago de él no va a ir para el suyo pero no me preocupe yo con el vasito de un hombre me sostengo sabe que tenía buen hambre claro mi amigo este es espectacular como yo amo vea vea pero me lleva me lleva y no me trae yo no se que es que pasa con la gente que en todas partes llegan así con esas malas sorpresas vecino pero coma que se le enfría el pescado coma 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 si no queda pues pármelo para acá pármelo oiga por dios mmm corajo usted que no hambre ahí usted no tiene nada oiga por dios yo no se como que gente llegue así a aprovecharse de la situación de la circunstancia hombre este tipo oiga vecina llega este tipo y se va sentando a comer eso algo de eso ahí no yo no yo no había visto gente así tan de mala clase hombre no carajo que rico eso no ha pasado no eh eh no no vecino no nada todo está perfectamente bien vio oiga y el tipo ay vecino usted comió todo esa comida que va a hablar si usted también come que va a hablar oiga por dios definitivamente como dicen el que menos trabaja el que más come vecino no se preocupa con permiso ay no oiga como se le ocurre que usted va a pagar oiga por dios hay gente bastante descarajada oiga este tipo yo no se este tipo que es lo que le pasa para eso mismo le digo vecino que no se preocupa que si algo yo puedo pagar la cuenta yo que la invité y cuando uno invita al otro uno tiene para responder no se preocupe usted como va a decir que va a pagar eso es una ofensa para mí bueno no 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 vecina todo está bien oye eh denme un segundito yo voy a cuadrar la cuenta acá oye bajo el placerío allí es donde a mí se me confunde el cielo con el firmamento y todo se me vuelve el cobija usted cree que usted cree que oiga vecina no cree que de pronto se ha equivocado porque como que se han alterado esos números ahí no vecino para nada recuerde que el vino que le di era bastante costoso pero pero mire bien el número si esa es la cuenta este es el total que todo lo que usted me lleva me lleva y no me trae vecina vea es que yo ahí se voy a necesitar oye una colaboracionita suya porque es que esa plata yo no la tengo para pagar esa cuenta oye oye espera ustedes como se puede arreglar con este señor no se le he dicho en este negocio no se deje llevar por los paquetes hay gente que calda tenemos los iphone y andes comprando minutos otros que tragan por aquí 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 no se deje llevar por esos paquetes chilenos tranquilo jefe que yo te lo soluciono deje tranquilo vea y si él no me responde de los descuento a usted yo no se si usted salga sin ni un peso y aquí pero mi casa me la paren correctísima media así que arregle bien con él porque usted me responde por la deuda tranquilo jefe que esto lo solucione si señor oye oye no aproveche un bocado vea pero vea no me preocupes que el que quiere pagar para aunque sea aunque de mil en mil vea voy a abonarle ahí eso y yo lo voy a ir pagando poco a poco porque ahorita no hay si me entiende y entonces como sabe que está la visita ahí entonces ey pero venga venga no se me vaya venga no se me vaya espero que tomes ni el cuarto de de la mitad de tu dinero venga le voy a decir una cosa los viejos siempre dicen hay que consultar el bolsillo antes de pedir usted viene aquí con veinte mil pesos y esto no le pasa ni para helado ni para helado vamos a tomar eso y el problema serio es que mi jefe dice que si usted no me paga eso me lo descuenta que hago yo aquí que hacemos no tenga problema no tenga problema que yo soy de octubre y yo soy de octubre en estos días yo lo voy pagando desde a poquito o yo tenga tranquilo bueno señor como ustedes los últimos clientes que me faltaban yo ya voy a recoger esta mesa este vino lo van a llevar o me lo llevo déjelo aquí no yo me lo llevo déjelo ahí vecino como hay gente que pide cosas y no tiene plata ni para pagar entonces ¿entendiste? ¿por qué inquieta gente cuando uno no tiene coche para nada? vecino disculpe pasa algo con la muchacha es que inició atendiendo uno a diez aquí ha venido a recoger con la gana vea muy bien vea nada que ver con nosotros lo que pasa es que ahí hay un cliente que le quedó vendiendo una baile y no se la ha pagado y el jefe dijo que se la va a descontar el sueldo de ella y además le hablaban como que de la casa yo creo que está peleando con el marido oye así que venga mejor yo la acompaño a la casa así venga por aquí eso sí porque a veces uno termina salpicado el problema es que uno no tiene ni arte ni parte si me entiendes muchas gracias por estar con usted venga a bailarme muchos busquen la orden así no 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 no